Hola, hola, tú que eres estudiante de comunicación social, Conectados con Ana y Noa te permite que puedas desarrollarte en este apasionante mundo de la comunicación. Así es que de donde quiera que te encuentres, escríbenos a través de nuestro DM Conectados con Ana y Noa y también arroba con Ana y Noa TV para que puedas de donde quiera que te encuentres reportar para tu comunidad. Así es que súmate a nuestro proyecto y conviértete en ese periodista que deseas.